Un hombre multifacético con experiencia académica y profesional, a nivel nacional e internacional, pero sobre todo amante de la poesía. Así fue el profesor Joaquín Maruy, quien escribió su poemario Juego de Quimeras antes de fallecer. Joaquín era una persona realmente valiosa, porque además de ingeniero agrícola, era economista, planificador, marquetero y finalmente poeta. La poesía surgió en él, creo yo, siempre la llevó internamente, porque sus expresiones cotidianas siempre tenían rasgos de poesía. Con estas palabras, Edmundo del Águila, ex vicerector de la Universidad San Ignacio de Loyola, describió la esencia de Joaquín Maruy, fallecido profesor de la Facultad de Ciencias Empresariales y autor del poemario Juego de Quimeras. que fue presentado recientemente en nuestra casa de estudios. Cuando estamos viendo a una persona con tanta vocación de servicio, con tanta responsabilidad, y sobre todo, no solamente es sus competencias reducirlas a las estrictamente profesionales en la parte de la economía, sino extendidas en este caso a lo que es el arte, como es la posibilidad de hacer un poemario completo, que duda cabe que la universidad tenía cuando menos que editar este poemario. Bueno, la verdad que para mí es un orgullo tremendo, pues el ver que el libro de mi padre ha sido publicado, y qué mejor que la Universidad San Ignacio de Loyola para publicar este libro por todo lo que él le dio a la universidad y por todo lo que la universidad y los alumnos le dieron a él. Estamos muy agradecidos porque mi esposo quería compartir lo que él sentía, porque se trata de muchos de los poemas, se trata de sus sentimientos, y él quería compartir esto, no solamente con la familia, sino con amigos, con los alumnos, con la universidad, que hasta sus últimos días estaba muy preocupado para terminar su librito. Sensei Marui, como le gustaba que lo llamaran sus alumnos, reunió los poemas escritos durante los últimos 10 años de su vida en Juego de Quimeras, un libro que refleja las grandes experiencias que tuvo en su entorno familiar, amical y profesional, además de plasmar el amor que sentía por el Perú. Él habla de su infancia, habla de su adolescencia, de sus familias, sus abuelos, del colegio, de su época de adolescente, de su época de juventud, de su época revolucionaria. Docente en nuestra casa de estudios desde el año 2006, Joaquín Marui tuvo más de cinco décadas de experiencia profesional y fue docente en las universidades de Edimburgo, en Escocia, y de Bari, en Italia. Ello le valió obtener el año pasado un reconocimiento como el mejor profesor de Economía de la USIN. Además, tuvo una trascendente carrera nacional e internacional como viceministro de Agricultura y funcionario de las Naciones Unidas. Finalmente, cuando estaba yo aquí en San Ignacio, de vicerector de la universidad, lo convoqué a él para que refuerce la planta de profesores de Economía con una visión de hacer la economía entendible. Él tenía una condición muy especial para comunicarse. Y por la de ello, a mí me dio mucho gusto que el año pasado recibió un reconocimiento como uno de los mejores profesores de Economía de la universidad. Frente a una persona como Joaquín Marui, que a pesar de estar muy enfermo, él trabajaba, dictaba clases aquí en la universidad y participaba en labores de investigación en la misma. La vida cuesta pregunta interesante. Está bien,お願いします. ¡Gracias!